El Cholo Bamba Marquino Nunca se corre de nadie porque está bien decidido Cuando me voy a las fiestas me voy bien acompañado Cuando me voy a las fiestas me voy bien acompañado Revolverá la cintura y mi Cholita a mi lado Revolverá la cintura y mi Guamita a mi lado Salud Alberto Gallardo en la libertad Chuchillo Pásale la botella a Eugenio Lázquez Ruiz ¡Eso! A pampajo y a pangato donde quiera tiene pama A pampajo y a pangato donde quiera tiene pama Tierra donde corre bala y nadie le dice nada Tierra donde corre bala y a nadie le pasa nada A Cholo Bamba Marquino siempre le gusta cantar Es igual que el gallo fino a sus bolitas cuidar A Cholo Bamba Marquino siempre le gusta cantar Es igual al gallo fino a sus bolitas cuidar A Cholo Bamba Marquino siempre le gusta cantar Es igual que el gallo fino a sus bolitas cuidar A Cholo Bamba Marquino siempre le gusta cantar Es igual que el gallo fino a sus bolitas cuidar Salud Roberto Mejía Salud Laguna Mario Vázquez Contorachal Andrés Zamora Viva Zamora Y Wilme Zamora ¡Pásale la botella! Para el de Sambo Música Música CC por Antarctica Films Argentina